Hoy clamo a ti Escúchame Señor Quiero pedirte un poco de amor He perdido la paz Me siento desmayar Si tú me abrazas El dolor sanará Hoy clamo a ti Escúchame Señor Quiero pedirte un poco de amor He perdido la paz Me siento desmayar Si tú me abrazas El dolor sanará Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven en este momento a mi vida Hoy te abro las puertas de mi ser Hoy te abro las puertas de mi corazón Hoy me abro todo Plenamente a ti Porque me siento necesitado Necesitado de tu amor Necesitado de tu abrazo Necesito un abrazo sincero Lleno de amor Del amor de los amores Del amor que nunca falla Del amor que siempre está ahí Del amor incondicional Clamo a ti Clama Clama conmigo Clama conmigo al Señor Clama En mi angustia Clamé al Señor Él me escuchó Él le escucha nuestras súplicas Él le escucha nuestro clamor Dijémonos amar Por el amor de los amores Por el que es la vida El dueño del amor El dueño del amor sincero El dueño del amor incondicional Hoy clamo a ti Hoy clamo a ti Díselo con tu corazón Díselo a viva voz Hoy clamo a ti Hoy clamo a ti Escúchame Señor Quiero pedirte un poco Un poquito de ese amor Hoy clamo a ti Escúchame Señor Escúchame Señor Quiero pedirte un poco de amor Un poco de amor He perdido la paz He perdido la paz Me siento desmayar Si tú me abrazas Si tú me abrazas El dolor sanará Hoy clamo a ti Hoy clamo a ti Escúchame Señor Quiero pedirte un poco de amor Un poco de amor He perdido la paz He perdido la paz Me siento desmayar Si tú me abrazas Si tú me abrazas El dolor sanará El dolor sanará Abrázame Señor Abrázame Señor Quiero sentir tu amor Quiero sentir tu amor en mí Quiero posarme en tu corazón Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero vivir en ti En ti Quiero vivir en ti Quiero vivir en ti Dile al Señor Quiero vivir en ti Quiero recostarme Posarme en tu corazón Y recibir todo tu amor Ese amor que tienes para mí Ese amor inigualable Hoy Pózate en tu corazón Mi Señor Quiero sentir tu amor Sentir tu amor sincero Sentir tu amor real Incondicional Amor es más grande Señor Real, puro Incondicional Tierno Real Un amor humano Cercano Un amor Que está Muy cerca de mí Hoy como esa mujer Hemorroiza Que lo había gastado todo Se aferró Creyó Que con solo tocar La puntita De su manto Quedaría Sana Yo quiero posarme En tu corazón Yo quiero sentirte Quiero vivir en ti Abrázame Señor Quiero sentir Quiero sentir Tu amor En mí Quiero posarme en tu corazón Quiero posarme En tu corazón Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero vivir en ti Abrázame Abrázame Señor Quiero sentir tu amor Quiero vivir en ti Quiero vivir en ti En ti Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Quiero posarme en tu corazón Quiero posarme en tu vida Tu amor Tu amor que es tan grande Señor Tu amor que es tan grande Se derrama sobre nosotros En este momento Recibe de su amor Recibe de su amor Recibe de su amor Llénate de su amor Ese amor que no falla Ese amor que no defrauda Ese amor que no abandona A veces sufrimos Y sufrimos mucho Porque nos damos Nos entregamos a los demás Entregamos todo nuestro amor Y esperamos recibir Igual o mucho más De lo que hemos entregado Pero a veces Eso no pasa Porque los seres humanos fallan Porque yo fallo Por eso Recibe de su amor Ese amor que está ahí Para ti y para mí Quiero abrazarte Quiero sentirte Quiero vivir en ti Díselo Quiero Quiero abrazarte Quiero sentirte Quiero vivir en ti En ti, en ti En tu amor En tu verdad En tu amor En tu bondad En tu amor En tu verdad En tu amor En tu verdad Abrazame Señor Quiero sentir Tu amor En tu amor En mi Quiero posarme En tu corazón Quiero abrazarte Quiero vivir en ti Abrázame 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 Señor Quiero sentir Tu amor En mi aquí Quiero posarme En tu corazón Quiero abrazarte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero vivir En tu corazón 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 más en la apariencia no vivamos simplemente para entregarnos a los demás sino que dile al Señor yo quiero vivir para ti yo quiero vivir en ti quiero abrazarte quiero sentirte quiero vivir en ti repítese quiero abrazarte quiero sentirte quiero vivir en ti solo en ti en nadie más que en ti en nada más que en ti solo en tu corazón en nadie más que en ti en nada más que en ti en nadie más que en ti en nadie más que en ti en nadie más que en ti en tu corazón en nadie más que en ti 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 Gracias.